que tal que tal amigos sean ustedes bienvenidos a este su canal de amusia les saluda manuel los invitamos a que se suscriban den like al vídeo y den clic en notificaciones para siempre estar enterados de lo que tenemos para ustedes aquí en el canal con mucha frecuencia al menos seis vídeos por semana y en esta ocasión pues es tiempo de clásicos y aprovechando de que tendremos a grave en el candelabrum este próximo 6 de junio pues platiquemos un poco acerca de esta legendaria banda que ayudó a definir el sonido del tradicional death metal de suecia y por qué no decirlo del death metal europeo señores después del éxito enorme que tuvo el lanzamiento un año antes de left hand path de entombed había muchísimas compañías muchísima gente interesada en ver los lanzamientos de bandas que ya previamente habían estado mostrando demos que mostraban una brutalidad enorme saliendo de suecia y una de las primeras bandas que sacó material de suecia y precisamente bajo la producción también de thomas skogsberg en el sunlight studio fue grave grave lanzó en 1991 particularmente en agosto su álbum debut llamado apropiadamente into the grave y tomó al mundo por asalto yo recuerdo muy bien esa época porque acudía yo religiosamente cada fin de semana al carolino un lugar aquí en puebla donde nos reuníamos todos en una plazuela a compartir música ya sea vender discos comprar discos cassettes grabados etcétera y era entonces que cada fin de semana nos llegaban alguna que otra novedad que se lanzaba en el chopo y ya sea que lo pudiéramos adquirir en material físico o por una grabación conocíamos a estas nuevas bandas y recuerdo muy bien un fin de semana que llegamos ahí y alguien dijo que crees tengo este nuevo material y es de una banda que se llama grave y tienes que escuchar este álbum está brutalísimo y vaya que si lo era into the grave fue lanzado por century media y presenta 11 canciones y un total de 41 minutos y medio más o menos es desde que inicia con deform de un auténtico ataque pero ataque que es realmente indescriptible la sensación que causó cuando lo escuché la primera vez la producción era tan violenta como el left hand pad pero presentaba un elemento que ya te hacía sentir algo todavía más siniestro el álbum que pues obviamente desde que escuchas deform pasas por in love llegas a obscure infinity o la mismísima rola into the grave hasta que termina con banished to live es un todo completo se tiene que tomar y absorber en su entereza no puedes decir que este es un álbum de hits en particular como si tenía a ciertas rolas el left hand pad into the grave es un álbum que se absorbe completo y te da una sensación y eso es lo que a mí me hizo sentir cuando lo escuché por primera vez de total oscuridad total sonido de unas vocales que me acuerdo que inclusive se empezaba a hablar de eso eran las vocales que eran tan tan brutales y guturales que decían eso suena muy chorchoroso decían algunos cuates ahí y si es que eso era lo que te causaba te daba la sensación de que era un demonio dentro de una cueva pegando unos gritos invitándote a entrar al infierno eso era lo que ocasionaba into the grave hola lindren siempre fue el líder de esta banda y lo llevó los llevó al éxito a lo largo de toda su discografía en los noventas pero este álbum marca el inicio de lo que yo considero ese enamoramiento de mucha gente por lo que le llaman ahora el sonido old school del death metal este death metal europeo tenía groove tenía elementos guturales que eran la delicia de muchos los elementos de thrash están así escasamente presentados no tanto como si lo estaban en el death metal de corte norteamericano donde muchas bandas como morbid angel o el mismo death possessed y toda la ola que vino con this side o malevolent creation te presentaban toda la ola del death metal este de florida aquí era todavía más siniestro y se presentaba sin contemplaciones aunque todas las piezas tenían más o menos el mismo corte pero cuando llegaba la hora por ejemplo de solear esos solos siempre eran oscuros siempre eran sombríos como de desolación y era lo que hacía la delicia de muchos de nosotros ese doble bombo no era la velocidad de la luz sin embargo se escuchaba ominoso el trabajo en las vocales siempre se se escuchaba sucio y era lo que nos daba la la sensación monstruosa y las portadas de los discos eran sombrías esta portada que te muestra o sea dices que es esto es un castillo sombrío en medio de dónde de qué estamos hablando era una era una portada que te evocaba todo menos felicidad todo era sombrío todo era oscuro como fue los lanzamientos en ese año de los álbumes debut de muchas bandas como leashed o como dismember grave cimentó su pie en la historia del death metal con este trabajo de una manera brutal aplastante y definitiva yo lo considero uno de los máximos trabajos de la historia del death metal y si bien obviamente vinieron más obras por parte de grave que marcaron incluso momentos más más favoritos como el you'll never see que es el que le sigue este es el que le tengo más cariño por decirlo así porque me hizo sentir esa ese sentimiento primitivo y violento que tenía el death metal aún cuando yo ya estaba enamorado de la técnica demostrada por otras bandas particularmente norteamericanas y ni hablemos de death por ejemplo este álbum es una delicia precisamente por lo primitivo por lo salvaje y lo gutural que es y es una escucha obligada porque es la base es la base para toda banda que quiere tener un sonido old school y para todos aquellos que quieren saber de dónde se origina la leyenda del death metal tradicional señores chequenlo ustedes que no conocen este álbum vayan y escuchen es un escucho obligado los que ya lo conocen pues es hora de destapar una cerveza bien fría y recordar estos viejos tiempos que nos hacen volver a nuestra más tierna juventud es todo lo que tengo por el día de hoy vayan ustedes al canal de amuncio oficial en facebook y nos vemos la próxima